Diputados de la Comisión Especial que estudian la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores presentaron un aviso penal en contra de Ana Vilma de Escobar, exvicepresidenta de la República, Carlos Quintanilla, también exvicepresidente de la República, Rodrigo Ávila, exdirector de la PNC, y Luis Mario Rodríguez, exsecretario jurídico de la Presidencia en el periodo presidencial de Elías Antonio Saca, por supuestamente haberse enriquecido de forma ilícita con fondos públicos. Tenemos sobresueldos de 5, 10, 15, 30 mil dólares y posiblemente uno que estamos investigando hasta 40 mil dólares mensuales, mensuales. Hagan la matemática y multiplíquenlo por cinco años. De acuerdo con los parlamentarios, cuentan con las pruebas suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie una investigación en contra de estos cuatro exfuncionarios, aunque en su comparecencia negaron haber recibido dinero bajo la figura de sobresueldos. También traemos documentación probatoria, oígase bien, certificaciones idóneas, probatorias de probidad, valga la redundancia, de la Corte Suprema de Justicia, que determinan la posible falsedad de algunos exfuncionarios, que es lo que estábamos mencionando. Aquí se constituye un posible delito, inclusive al momento de las respuestas en el interrogatorio. Asimismo, presentamos documentación en relación a los sobresueldos. Los diputados no descartan presentar avisos penales en contra de otros exfuncionarios, pues en su lista tienen a más de 600 personas que habrían recibido sobresueldos desde casa presidencial. Con imágenes de Marcela Rivera, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.